Buenas chicos, hago este vídeo para explicaros qué es lo que está pasando y el por qué estoy tan ausente. Puede ser que notéis que me canso durante el vídeo, pero bueno, que hay muchísima gente preguntándome que qué pasa, que por qué no subo contenido, que por qué no me ven en los servidores. Y bueno, pues voy a explicarlo, ¿vale? Para que entendáis qué es lo que está pasando. Bueno, ahora como ya casi tres semanas, dos semanas y algo, bueno, pues estaba hablando con alguien especial. Estamos hablando de que el día siguiente iba a irme a grabar contenido a un sitio, que además iba a aprovechar para hacer una ruta y ya entonces le dije, me noto raro, estoy como destemplado, pero tengo muchas ganas de ir tal. Bueno, pues al día siguiente me desperté sobre las 7 de la mañana con muchísima fiebre y así estuve aproximadamente, pues no sé, así estuve como cinco días con fiebre y llegó un día en el que ya pues ya no tenía fiebre, los antibióticos que me había mandado la médico de la empresa ya me habían quitado la fiebre y dije, bueno, pues me reincorporo. Vale, para que os hagáis una idea, desde mi trabajo, o sea, desde mi casa a mi trabajo hay cuatro o cinco minutos andando nomás y tardé aproximadamente unos 10-12 minutos porque me iba ahogando, no me entraba el aire, me tenía que parar, no podía respirar apenas, tosía de vez en cuando y bueno, dije, bueno, pues nada, pues he estado malo y es normal, etc. Subí la escalera de la empresa y entonces me quedé sin aire, empecé a toser y encadené una tos con otra, mi cuerpo automáticamente empezó a toser, a toser, a toser, yo no podía entre tos y tos coger aire y prácticamente me desmayé, se me cerró todo, se me puso oscuro unos segundos y decidí bajar rápido al médico, el médico me dijo que me fuera a urgencia, que estaba pues a cinco o seis minutos de ahí. Bueno, pues me fui para urgencia, pero apenas llegué a la puerta, no llegué ni siquiera a entrar, me senté en un banco que había y me, bueno, pues una señora que me vio, dio aviso de que no estaba bien, salieron, en seguida me pusieron oxígeno, me pusieron una vía, me dieron broncodilatadores y medianamente ya empecé a poder medio respirar, pero la médico, por cierto, una médico ucraniana que vino con los refugiados y vamos, la mujer pilló al segundo, que es lo que tenía. Bueno, pues la cosa fue que me enviaron a urgencias del hospital, ahí entre, pues serían las doce de la mañana aproximadamente y, bueno, pues entre que estaba en el centro de salud de urgencias y llegué a urgencias del hospital, tuve otra crisis respiratoria y me ingresaron sin triaje directamente, me intervinieron con oxígeno, me sacaron distintas pruebas y, bueno, pues di positivo en gripe a influenza, pero el problema está en que me pusieron como unas cosas a más nebulizaciones, que son, pues como una máscara que lleva, pues como un líquido que hace que se te abran los bronquios, que se te expandan los pulmones para poder respirar bien, pero ni por esas, quien sepa un poquito, pues la saturación en sangre no subía de 86-87% y lo cual era un problema gordo porque ya había tenido incluso problemas a la hora de, pues decía cosas sin sentido y no iba muy bien. Al final del día decidieron ingresarme y estuve desde el 7 hasta el 13 ingresado con oxígeno, con tratamiento pulmonar, poco a poco hasta que fui, bueno, pues recuperando capacidad pulmonar, ya la saturación en sangre ya iba sobre el 97-98% y ya me dieron el alta y ya pues vine a casa, pero lo cierto es que durante esta semana no he notado tampoco mucha mejoría y ayer tuve la revisión y tampoco es que me dieran muy buenas noticias, bueno, pues me explicaron que tengo una cosa que se llama hiperreactividad bronquial que el problema es que mis bronquios están constantemente abriéndose y cerrándose porque ellos detectan algo que no se sabe muy bien todavía lo que es que hace que pues los bronquios estén constantemente abriéndose y cerrándose y eso me genera fatigas, de hecho ahora mismo estoy fatigado, dependo de inhaladores constantemente, si, o sea, yo ahora terminaré y tendré que tomar inhaladores y relajarme un rato antes de poder seguir, pues bueno, pues si quiero fregar o quiero hacer cualquier cosa, dependo ahora mismo de esto. ¿Cuál es el mayor problema actual? La hiperreactividad bronquial que no se sabe muy bien por qué es y sobre todo que al tener esta actividad bronquial los bronquios generan muchísima mucosidad intentando protegerse de algo que no se sabe muy bien qué es lo que es y eso me produce una mucosidad transparente inocua en el pecho que lo que hace es que me tapa constantemente, me agobia, ahora mismo yo tengo como una bola aquí extraña que no me deja tragar bien, que no me deja respirar bien y eso hace que me cambie la voz constantemente, de hecho ahora pues puedo medianamente hablar, pero el otro día me conecté un ratillo para hablar con los míos y bueno, era una fiesta, he tenido dios enteros en los que no podía articular palabras porque parecía Miguel Bosé y bueno, pues se ha ido complicando la cosa un poco y actualmente no tengo capacidad pulmonar, no puedo hacer apenas nada sin cansarme, de hecho esto que estoy haciendo me está cansando mucho y claro, eso complica en el que yo por ejemplo aquí no pueda subir apenas nada, jugar me agota, me agota cualquier cosa actualmente, incluso estando sentado porque al estar tanto tiempo ingresado, pues bueno, digamos que mi cuerpo está un poco machacado, ya a ver, yo le dije a los médicos evidentemente que estoy preocupado por varias cosas, ya me han asegurado que no es nada que no sea lo que ha pasado, quiere decir que no hay ningún tipo de tumor ni nada por el estilo, pero sí me han recalcado que es una recuperación que va a ser muy lenta y que bueno, pues que me voy a tirar mucho tiempo con vaivenes de voz, con sensaciones de fiebre, con capacidad pulmonar cero, hasta que ahora me van a tener que hacer unas pruebas pues para ver pues otro cultivo más, ¿vale? porque he dado unos valores extraños de... no sé, no sé muy bien explicarlo, pero bueno, digamos que hay algo que a mí me está haciendo esto, que ya no se sabe si es parte de la gripe o una bacteria o algo y bueno, pues hasta que se sepa estoy a baja con medicación, tengo muchísima medicación, cada mañana me tengo que tomar ahora mismo, son siete pastillas, los inhaladores, tengo un inhalador que este lo tengo que mantener durante meses y este es el de seguridad por si me da algo y eso es lo que pasa, esa es la razón por la que no he subido contenido y he estado tan desaparecido, la gente más cercana lo sabía evidentemente, pero claro, ya me estaba preguntando mucha gente y había mucha gente a la cual le tengo el precio preocupada y bueno, considero que aunque es un poco íntimo evidentemente mi salud, pero bueno, también hay... bueno, pues es necesario creo contar el por qué estoy un poco missing, no corro peligro, pero sí que os pido un poquito de paciencia porque evidentemente yo intentaré grabar y todo esto estos días, pero todos mis planes de año nuevo y de navidad a nivel personal y a nivel del canal se han ido al traste, vale, yo tenía programado, quería hacer como una especie de gala para regalar juegos y cosas, pero no va a poder ser posible porque no puedo, o sea, ahora mismo creedme que si digo que si no puedo, no puedo, vale, pero tenía varios vídeos que sí que me gustaría, tengo un vídeo preparo importante y dependo de que mi voz se mantenga medianamente para poder locutar ese vídeo, ya empezamos, veis, ya se me está yendo la voz, ya porque el moco ya se ha movido, etc. y no voy a poder hablar mucho más, y básicamente eso es lo que pasa, vale, que tengo unos problemas pulmonares, que no me permiten hacer vida normal actualmente, de hecho tengo baja hasta principios de enero y bueno, veremos a ver si no me lo alargan más, pero que sepáis que estoy vivo y que la razón no es nada, hay mucha gente que me ha dicho si es que es problema de salud mental, etc., porque ya tuve hace tiempo un problema de salud mental, no, no tiene nada que ver, mi salud mental, mi vida actualmente es perfecta, pero la salud corporal no está acompañando nada, así que bueno, pues eso es básicamente lo que pasa, no os preocupéis, vale, yo quería hacer este vídeo para que estudieses al loro, porque me habéis escrito muchísima gente por Discord, pero muchísima, y lo agradezco y siento mucho no haber respondido a tiempo, pero es que no me da la vida para más, tenéis que pensar que cada movimiento que hago a mí me cuesta la vida, me cuesta pensarlo, me cuesta hacerlo, poner una lavadora, para mí es horas, literalmente, o sea, el hecho de coger la ropa, agacharme, meterla y luego tender, todo eso, actualmente no tengo aire, me agota, y tengo que respirar y tomar broncodilatadores y tomar antibióticos, y actualmente se me hace muy difícil todo, así que imaginar tener ganas de jugar y de grabar, así que bueno, eso es lo que pasa ahora mismo, tened un poquito de paciencia por favor, y siento mucho, bueno, pues, no poder ser más constante, pero es por fuerza mayor, vale, un abrazo chicos, y nos vemos próximamente, y muchas gracias a toda esa gente que me ha preguntado, que, bueno, porque está ahí constantemente escribiendo, no mire mal, porque es un, es, fuerza, da fuerza, así que muchísimas gracias chicos, intentaré grabar cosas y demás, os pido perdón si grabo sin cámara, o si se me escucha mal, así con la voz mal, porque es lo que hay, pero es, actualmente, es lo único que puedo ofreceros, así que, un abrazo a todos chicos.